Ahora enseguida me caigo cuando volteas la vida No falta nada, mi locura ya es completa Pero aquel que tiene metas vence porque persevera Vivir a la tuya es un verazón de verte con venta Haciendo brazo y de voz Aunque se he perdido mil veras de nada para abrirlo Realito que me enloquece Yo creo que eso no haría Mi fantasía sigue siendo lo que es Y tú no quieres hacer nada por mi realidad Cámbiamelo por piedad, no te da pena conmigo Tú me has oído cantando en tu ventana Me dejo de madrugada dispuesto a ver el frío Con el corazón partido, me voy a necesitar De noche al cerrar mis ojos Yo voy a mirarte mis sueños Estoy mintiendo Con lo que voy a